Con esto, digamos, es un paso importante en este proceso que se inició ya hace seis meses, en el cual, bueno, digamos, primero tuvo una instancia en facultad, puntualmente en la Facultad de Agronomía Veterinaria, donde fue, donde ingresó y donde el Consejo Directivo hace un par de meses le dio el visto bueno. Así que, bueno, luego ingresó ahora el Consejo Superior, el cual, bueno, la Comisión acaba, envió para esta sesión su dictamen y, bueno, el Consejo lo acaba de aprobar. Así que, bueno, la verdad que muy feliz por, digamos, que se esté pudiendo coronar este proceso. Ahora, bueno, queda lo más importante que es el acto de otorgamiento. Todos conocemos una parte de la vida de Pepe Mujica y su importancia en la participación política y económica de Latinoamérica, pero ¿qué aspectos son destacables para que la Universidad le otorgue esta distinción? Bueno, la verdad que, puntualmente, el título Doctor Honoris Causa tiene que ver con destacar los aspectos, digamos, de amplia relevancia social en una construcción de una sociedad más justa, con más justicia social, más democrática. Y, en verdad, bueno, Pepe es un actor importante en la democratización de Uruguay, después de la dictadura. Y, además de eso, luego, más recientemente, por ejemplo, cuando el Frente Amplio accede al poder, él ya, primero como ministro y luego como presidente, motoriza buena parte de medidas muy importantes, entre ellas, por ejemplo, la creación de una de las dos universidades públicas que tiene Uruguay, la Universidad Tecnológica, que nos envió un aval, envió que está ahora en el expediente, programas de vivienda con programas juntos, algunos programas del tema agrario, muchísimas medidas. Y, por otra parte, destacamos también, y creemos que no es menor, el mensaje que está difundiendo a nivel mundial y que creemos que se ha convertido en un verdadero faro moral sobre, bueno, digamos, lo que es la sociedad de consumo, sus excesos y la búsqueda de la felicidad. Entonces, en ese sentido, creemos que su papel también es destacable y merece por todo esto el doctor Honoris Causa. ¡Gracias!